A pesar de ser hermana de la reina Leticia, Thelma Ortiz es el miembro más desconocido de su familia. En este artículo hemos indagado un poco más en su vida más personal y descubierto detalles muy sorprendentes. La popularidad de la reina Leticia, 51 años, es universal. Hace dos décadas que aterrizó en la familia real como novia de don Felipe transformando por completo su vida, y la de todos los que estaban a su alrededor. Aunque lo cierto es que sus padres, y hermanas siempre se mantuvieron en un segundo plano, fue Thelma Ortiz, 50 años, quien se vio sobrepasada por los medios de comunicación, y no dudó en iniciar una guerra judicial contra la prensa que se saldaría con un pago de 45. 0-0-0 euros en su contrarrazón de las costas. Desde ese momento, la mediana de la Sortiz Roca Solano ha sufrido una transformación radical. El pasado 25 de octubre cumplía 50 años en uno de los momentos más felices de su vida, y no dudaba en atender a la prensa presumiendo de sonrisa. Este cambio inesperado de la hermana de la reina Leticia nos ha llevado a indagar un poco más en su vida más íntima y desconocida. . Telma Ortiz, obsesionada con la comida sana. Su apariencia física la delata. Mucho más delgada que doña Leticia, los que la conocen apuntan a que Telma está obsesionada con la comida sana. . Así lo confirmaba Silvia Taules en Vanitatis allá por 2019. Nada de azúcar y a poder ser alimentos frescos y ecológicos. . Pero no solo eso, sino que además de llevar un control muy rígido de la alimentación en casa lo combina con duras sesiones de deporte. . No tiene televisión en su casa. Su extrema seriedad ha creado una imagen pública que no tiene nada que ver con la realidad. . Es muy simpática y sociable, cuentan desde su círculo más íntimo a la mencionada publicación. . Una de las cosas que diferencian a Leticia y Telma es que la segunda vive al margen de la actualidad, no le interesa. . Y eso le ha llevado a no querer, ni necesitar, pantalla de televisión en su propia casa, una decisión que se ha extrapolado a su marido. . Robert Gavin Bonner, y sus hijas. . Punta apasionada de la danza, la lectura y el festival de Eurovisión.No es ningún secreto que desde que eran unas niñas, Paloma Roca Solano promovió la pasión por la danza a Leticia, Telma y Erika, un arte que todas inculcaron en sus hijas. . Carla Vigo siente pasión absoluta por el baile, y también es habitual que trascienda la visita de la reina a la ciudad. . . . . . .